En Romanos 13, Pablo escribe acerca de someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, está oponiéndose al Todopoderoso. En este último tiempo, nuestras autoridades superiores han hecho que sea increíblemente dificultoso el poder obedecerles, ya que muchas veces aquellas cosas que nos ordenan hacer se encuentran en directa oposición a nuestros valores morales y en ocasiones bíblicos. ¿Hay oportunidades en las cuales sería lícito desobedecer mandatos o incluso leyes? ¿Ha habido personas antes de nosotros que se han encontrado bajo el mismo dilema? En el programa de este viernes, exploraremos estos importantes interrogantes a la luz de nuestra historia contemporánea y precedentes bíblicos. ¡No se lo pierdan!